La legendaria Contralto, Kathleen Ferrier. El gran público no la recuerda, al menos en España, pero los entendidos dicen que tenía la más hermosa voz de Contralto de toda la historia. Tuvo una carrera muy corta, una década. Empezó muy tarde, cuando rozaba ya a los 30 años, y murió muy joven, a los 41. Le dio tiempo a dejarnos grabaciones inolvidables y a forjar su leyenda. Bruno Walter, el legendario director maleriano, afirmó rotundamente, lo más grande musicalmente hablando de mi vida ha sido descubrir a Kathleen Ferrier y a Gustav Mahler, por ese orden. No nos escandalicemos. ¿Se enamoró de la voz o de la persona? Probablemente de las dos. Debía de valer la pena. Pertenecía a una familia humilde de la Inglaterra profunda. A los 14 años dejó de estudiar y se puso a trabajar como operadora telefónica. Se casó con el director de una sucursal del banco en Lancashire. Parecía llamada a una vida burguesa, sin sobresaltos, pero también daba clases de piano. Por una apuesta con su marido, se presentó a un concurso y ganó el premio, tanto en piano como en canto. Cuando estalló la guerra, intervino en algún concierto benéfico. Por consejo del director Malcolm Sargent, fue a Londres con su hermana y su padre jubilado. Cambió entonces su vida. En 1942, con 29 años, comenzaba su carrera artística. Cinco años después, anuló su matrimonio y conoció a Bruno Walter. Trabajó con él y con otros grandes directores, como Karajan y Barbiroli. Cantó con otra de las más grandes, Elisabeth Schwarzkopf. Pero se peleó con su marido, el famoso productor Walter Lege, y abandonó la Emmy para grabar con Decca. Participó varias veces en el Festival de Edimburgo. Britten escribió para ella la violación de Lucrecia. En 1951 le diagnosticaron un cáncer de mama. A pesar de su enfermedad, al año siguiente grabó con Bruno Walter la canción de la tierra de Mahler, que concluye con una larga, casi media hora, despedida. Esa fue la suya. En su última representación en Londres, cantó el Orfeo de Gluck, su gran especialidad. Durante la función, se le rompieron los huesos, pero logró seguir cantando su papel hasta el final. Sus últimas palabras fueron, «Ahora tendré una pequeña pausa», igual que si tuviera que interrumpir un concierto. Todos los que la oyeron en directo coinciden en que tenía un timbre de voz excepcional, increíble. Quizás se debía a una anomalía física, una garganta demasiado ancha. Pero unía a eso una enorme capacidad de comunicar sentimientos. Dicho vulgarmente, hacía llorar a los que la escuchaban. En cambio, no estaba dotada para el teatro. Cualquier movimiento de brazos me hace parecer un molino demasiado roto. Tengo miedo a caerme sobre mis anchos pies. Era buena compañera, tenía sentido del humor, pero no se le conocen historias sentimentales. Soy una loba solitaria. No hizo más que cantar, casi no tuvo vida privada. Su repertorio preferido es el alemán. Gluck, Bach, Händel, Schubert y Mahler, por supuesto. Si hubiera vivido más, habría cantado las óperas de Wagner, quién sabe. Además, cantó algunas preciosas canciones tradicionales inglesas. No es difícil encontrar grabaciones memorables de Kathleen Ferrier. Dentro del folclore inglés, recomiendo dos canciones. Una de ellas es de la región de Northumberland, Sople el viento sur, 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 que concluye así. No es dulce escuchar el canto de la brisa que rueda sobre el mar profundo, pero más dulce y querido para mí es la certeza de mi verdadero amor. La otra, muy poco conocida en España, es Oh Wally Wally, que tiene este estribillo. El agua es muy amplia, no puedo cruzarla, tampoco tengo alas para volar, ni puedo construir un barquito que nos lleve a mi verdadero amor y a mí. Curiosamente, Bob Dylan grabó una versión más amplia de esta misma canción, The Water is Wide, con un final desolado. El amor es suave, el amor es amable, brilla como una joya cuando está naciendo, pero luego se hace viejo, la cera se enfría y se desvanece como el rocío de la mañana. De Bach recomiendo la grabación que Kathleen Ferrier hizo de un aria de la pasión según San Mateo, Erbarme dich, mein Gott, una de las más conmovedoras súplicas de ese perdón divino que todos necesitamos. Ten piedad de mí, Dios mío, apierte mi llanto, mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti, ten piedad de mí. También grabó Kathleen Ferrier esa maravillosa canción, Bis du bei mir, que durante cierto tiempo se atribuyó a Bach. Si estás conmigo con alegría, me iré y descansaré. ¡Ah, qué grato sería el fin si tus bellas manos cerraran mis fieles ojos! Está incluida en el cuaderno de Anna Magdalena Bach, tal vez porque era una de sus preferidas, pero parece ser del compositor Gottfried Heinrich Stolzl. Se conserva en un manuscrito del siglo XVIII. Quizá perdería algo de su popularidad si no se asociara al nombre de Bach. Hoy suele escucharse en bodas y otras ceremonias. Del Mesías de Händel elegiría yo su versión del aria triunfal que cita a Isaías. Oh, tú que anuncias buenas nuevas a Sion, súbete a lo alto de una gran montaña, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. No sabría yo elegir dentro de los Kindertotten Lieder las canciones de los niños muertos de Mahler sobre poemas de Rueckert que Kathleen Ferrier grabó en 1949 con Bruno Walter y la Filarmónica de Viena. Quizá la última con su desolado lamento. Con este tiempo, con esta lluvia, yo nunca hubiese mandado fuera a los niños. Se los han llevado sin que yo pudiese decir nada. Y el final, semejante a una muy dulce nana. Ellos descansan como en la mano de su madre, protegidos por la mano de Dios. Obligado parece, por supuesto, escuchar a Kathleen Ferrier en su último papel, el de Orfeo, en el Orfeo y Eurídice de Gluck. Se ha recuperado una grabación que estaba en los archivos de Radio Amsterdam desde 1951. Llora Orfeo por la nueva pérdida de Eurídice al volverse para mirarla. ¿Qué haré sin Eurídice? ¿Dónde iré sin mi bien? Soy tu amor más fiel. Así, el amor parece vencer a la muerte, por muy cercana que pueda estar en la voz única de Kathleen Ferrier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!